...fue haber enamorado una policía femenina, el cual le costó la detención. Me capturaron solo porque le dije a una policía, primo, que ricas las nalgas, y le dije que onda, que está bien hermosa, solo por eso me traería en preso, primo. Sí, solo por eso. Sería falta de respeto, ¿no? Mire, yo no lo miro así porque es una mujer, ¿me entiende? Si fuera culero, entonces para la próxima le voy a seguir a un policía.